El presidente Abinader y su homólogo estadounidense Joe Biden hablaron este miércoles en el Salón Oval de la Casa Blanca sobre la crisis política de violencia que vive Haití y el envío de una fuerza multinacional a esa nación. De forma previa, el mandatario participó en un foro de inversión del Banco Interamericano de Desarrollo y para este viernes Abinader acudirá a la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas convocado por Biden, a la que también asistirán, pues, ya sabemos, Joe Biden, el anfitrión, Gabriel Boric, de Chile, Gustavo Petro, de Colombia, Rodrigo Chávez, de Costa Rica, Dina Boluarte, de Perú, Luis Lacalle, de Uruguay y Alicia Bárcenas, canciller de México. Aris Beltrén nos tiene más información en vivo desde Washington, D.C. Adelante, Aris, con esa información. Gracias, Alicia. Buenas noches. Les cuento que ese encuentro que tuvo el presidente Luis Abinader con su homólogo Joe Biden aquí en la capital estadounidense, en la Casa Blanca, se extendió por aproximadamente una hora. Y más temprano, como bien dijo Alicia, más temprano el presidente Abinader participó en el foro que organizó el Banco Interamericano de Desarrollo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al recibir en la Casa Blanca al mandatario dominicano, abordaron el tema de la corrupción y narcotráfico, en el que Biden valoró los avances que en esa materia ha logrado el gobierno del presidente Luis Abinader y felicitó a su homólogo dominicano. Estamos trabajando lado a lado en la lucha contra la corrupción. Nos estamos reuniendo para eso y lo aprecio. Quiero agradecerle, señor presidente, por su liderazgo en lo que siempre ha sido un problema para la región. Estamos firmemente comprometidos en la lucha contra las drogas ilegales y la corrupción. Ningún país puede desarrollarse con corrupción y estamos luchando contra ella. Como usted dijo, luchamos contra ella como nunca antes lo habíamos hecho en nuestro país. El tema haitiano también fue abordado por ambos mandatarios. Trabajar juntos para abordar la histórica situación humanitaria en Haití. Vamos a seguir instando a los actores políticos haitianos a unirse por el bien de su país. Compartimos su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad, la democracia y los derechos humanos. Somos socios en la defensa de la democracia en la región. Asimismo, Joe Biden aseguró que las relaciones entre ambos países están en su mejor momento. Y creo que la asociación entre nuestras naciones es más fuerte que nunca, en gran parte gracias a su liderazgo. El pueblo dominicano está muy orgulloso de nuestra recuperación económica, que depende en gran medida del comercio y el turismo de Estados Unidos. Más temprano este jueves, el jefe de Estado dominicano participó en el foro de inversión responsable de Alianza de las Américas junto a los presidentes de Uruguay y Costa Rica. En esa intervención, el mandatario habló en el desarrollo de la competitividad económica regional y el fomento de una mayor inclusión. Hemos tenido un crecimiento importante de nuestro per cápita, por las mismas razones que informó el amigo Rodrigo, tanto la apreciación de la moneda como la disminución del desempleo, el aumento incluso también de la productividad. Tenemos cifras récord de inversión extranjera. El pasado año fue de 4.1 billones de dólares, o sea, 4.100 millones de dólares, muy por encima de cifras anteriores. Y este año vamos en la misma tendencia. Además, este jueves el presidente Abinader sostuvo encuentros privados con los jefes de Estado y empleados del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay que destacar que en este viaje el presidente Abinader está acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores de Hacienda, también le acompaña la embajadora Sonia Guzmán, entre otros funcionarios. La agenda de este jueves finalizó con una cena que tuvo el primer mandatario con la delegación dominicana que le acompaña. Y para este viernes, la agenda iniciará a las primeras horas de este día con un desayuno a los jefes de Estado que se va a desarrollar en el Departamento de Tesoro de aquí de los Estados Unidos. Esta es toda la información, Alicia, que tengo, pero por supuesto que todos los detalles están en nuestro periódico digital, noticiasSN.com. Mañana temprano en El Despertador iniciamos para dar cobertura a la agenda que lleva el primer mandatario y, por supuesto, en nuestras próximas emisiones. Esto es lo que tengo ahora, yo paso contigo a los estudios.